Donald Trump promete considerar muy seriamente el indulto a Julian Assange. ¿Podría el regreso de Donald Trump a la presidencia cambiar el destino de Julian Assange? En una reciente aparición en el podcast del comentarista conservador Tempul, el expresidente dejó entrever sus intenciones para un posible segundo mandato. Con promesas y declaraciones que no dejaron indiferente a nadie, Trump sembró la semilla de la curiosidad sobre lo que podría deparar su futura administración. Durante la entrevista, Tempul no perdió la oportunidad de tocar un tema candente, el destino de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. ¿Indultará a Julian Assange? fue la pregunta que desató una serie de respuestas que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos. Trump, en su estilo característico, respondió, vamos a considerarlo muy seriamente. Tengo algunas cosas que decir en mi próximo discurso que creo que te van a encantar. La conversación no se limitó a Assange. Trump y Puhl también discutieron sobre política exterior, abordando los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Trump enfatizó su capacidad para mantener la paz mundial, afirmando que, de haber sido reelegido, la situación en Ucrania y los recientes ataques contra Israel nunca habrían ocurrido. Soy el único que va a detener la tercera guerra mundial, declaró Trump, lanzando una crítica directa a la administración actual. La entrevista también revisó la relación de Trump con líderes mundiales, como el norcoreano Kim Jong-un. Trump recordó cómo, durante su transición con Barack Obama, se le informó que Corea del Norte representaba la mayor amenaza para Estados Unidos. Trump se jactó de haber reducido las tensiones mediante un enfoque directo y personal, llegando a cruzar la zona desmilitarizada hacia Corea del Norte sin seguridad como muestra de buena voluntad. Si Hillary hubiera ganado, habría habido una guerra nuclear, afirmó, destacando su habilidad para evitar conflictos internacionales. Las promesas de Trump, especialmente la consideración del indulto a Assange, han generado expectación y debate. Sus declaraciones apuntan a un enfoque de mano dura en inmigración y una política exterior enfocada en evitar conflictos bélicos. La entrevista concluyó con un llamado a la acción, invitando a los oyentes a estar atentos a futuros anuncios y discursos que detallarán sus planes. La aparición de Trump en el podcast de Tempul ha reavivado la conversación sobre su posible retorno a la presidencia y las implicaciones que esto tendría en temas clave como la justicia para Julian Assange y la estabilidad mundial. Si te gustó esta noticia en español, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por tu apoyo.